Bendita fiesta y monta en el cielo, en el barro un alfarero está esculpiendo un cartel, una fiesta de compao, que no para de crecer, que no para de crecer, le toca a Pedro Bacá, a la paquera de Jerez, y allí está Paco Torojo, del Andévalo a la sierra, entrando al arcante largo, con sus fandangos de huerva, le toca al niño Ricardo Figuras del cante grande, nobleza del viejo roble, que brindan todos al aire, son los más sabios y nobles, que en el cielo están de arte Sobre la fragua una estrella, y un guerrero forja en ella, pa' que no falte la luz, A los pies de un manantial, se quebranta una canción, se quebranta una canción Carmona empieza a tocar, a don Antonio Siacón Y Juanito Bar de Rama, con el cante de las minas, da sentimiento y dolor, y la guitarra a la fina, con el maestro Merchión Figuras del cante grande, nobleza del viejo roble, que brindan todos al aire, son los más sabios y nobles, que en el cielo están de arte Un tablao con tres tableros, que las eche un carpintero, para que cante nene A la fiesta pa' poner, la pureza y el compás, la pureza y el compás, Bambino llega y con él, Fernanda Y dice Enrique Montoya, los pinín y los perrate, abrí la puerta del cielo, y San Pedro va y abre, porque llega tu ronero Figuras del cante grande, nobleza del viejo roble, que brindan todos al aire, son los más sabios y nobles, que en el cielo están de arte Sobre las nubes de color blanco, un pintor está pintando por donde se pueda ir Entre brindía compao, el ambiente cardeo, el ambiente cardeo, marxiana manda callao Pa' que cante camarón Y don Antonio Mairena, con chocolate y vallejo, Carmen Amaya de Jao, claveles rojos en el suelo, que llega rocio jurado Figuras del cante grande, nobleza del viejo roble, que brindan todos al aire, son los más sabios y nobles Que en el cielo están de arte